¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y hoy estamos aquí reunidos para probar unos maquillajes que ustedes me están pidiendo por todos lados porque son la sensación. Yo ya sé como esas señoras que se creen que están en onda y dicen soy la sensación. Hoy vamos a probar un maquillaje que ustedes me estuvieron pidiendo por todos lados porque es como muy, 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 muy como la locura. Es la locura del momento. La marca se llama La Pop, ¿sí? Y yo estoy vuelta loca por probar porque literalmente no probé nada de todas las cosas que vamos a probar el día de hoy. Así que sin tanta cháchara, vamos a comenzar. Ya me puse la base para ahorrar tiempos. Porque si no estamos mucho tiempo, tipo, esperen que me voy a poner la base, esperen que me voy a poner el delineador, esperen que me voy a poner la máscara de pestaños, esperen, esperen. Entonces, bueno, no, no. Hola extraño, te amo. Olis. Bueno, perfecto, estamos aquí, muy cerca. Tienen mi cara muy cerca. ¿Qué les parece mi carita redonda tan cerca de sus pantallas? Les rompí, capaz. Les rompí el vidrio del celular. Acá atrás vemos el ventilador. Y a la vez estoy con el aire acondicionado, porque no puedo prender el ventilador. Porque si prendo el ventilador se escucha un... ¿Ustedes qué son? ¿Team ventilador o team aire acondicionado? Yo, la verdad, soy team ventilador. Amo el aire acondicionado, pero yo en un momento que me da mucha tos. No sé por qué me agarra, como que me pica mucho la garganta. Así que... Lo que no les mencioné es que todos estos productos los pueden conseguir en la página que se llama Cat for Lashes, que son mis amigos, que ellos siempre, siempre, siempre me mandan cositas para que yo pruebe, para que las reseñe. La verdad que son un amor, hemos colaborado muchísimas veces. Son muy responsables. Les recomiendo muchísimo, muchísimo esta página para comprar todos sus productos. Y mis amigos me mandaron esta paleta, este kit de Da Pop. Que es un kit que viene con, a ver, un, dos, tres, tres por... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres por ocho, veinticuatro. Es un kit que viene con veinticuatro sombras, tanto mate como metálicas. Así que están muy buenas, los colores están preciosos y tienen una variedad divina. Y aparte me gusta muchísimo cómo las combinaron en la paleta. A su vez, tenemos acá, tenemos una paleta que son de seis tonalidades. Unas que son iluminadores, otras son para hacer el contorno. Y abajo tenemos dos correctores. ¡Opa! ¡Ay, hay brochas! Y hay una máscara de pestañas. Lo que vamos a hacer ahora es empezar con las sombras. Acá tenemos unos correctores, sí, que se llama Under Eye. No tiene un olor feo, pero tiene olor a corrector. Dije una novedad. Voy a utilizar el tono más oscurito porque creo que yo soy oscura. Yo soy marroncita, así que... ¡Ay, el corrector es bastante cremoso! Lo acabamos de tocar y la verdad que sí. Le voy a pasar un poquito la esponjita como para que todo quede uniformemente en su lugar. Tenemos un labial que es oscuro para probar. Tipo, no es tan oscuro, pero tampoco es tan claro. Y vamos, entonces vamos a hacer un maquillaje más tranquilo. Vamos a probar este color que se llama Yellow, que no entiendo por qué se llama Yellow, si es re naranja. Y lo vamos a estar poniendo en toda nuestra cuenquita de ojo. ¿Qué les parece? Ah, ¿saben qué voy a hacer? Algo que me gusta mucho hacer. Antes de seguir, y mejor dicho, lo tendría que haber hecho desde un principio, me voy a poner cinta. A mí me gusta muchísimo ponerme cinta para que quede marcadito el ojo, ¿saben? Estas sombras son un poco polvosas, me hacen acordar a las sombras de Anastasia, sí, las originales. Que son muy polvosas, yo tengo la paleta y la verdad que es como polvosita. Voy a probar este color que se llama Beautiful Mood. Cafecito. Uy, no, no, no. ¿Pudieron ver eso? ¿Qué pigmentación que tienen estas sombras, por favor? Alto manchón me quedó. Con esta brocha limpia voy a tratar de difuminar un poquito el borde que me ha quedado aquí, porque esto es una desgracia. Voy a utilizar esta que se llama Peaceful. La voy a poner en todo lo que es el lagrimal para arriba, como para que se me haga un ojito de huevo. Amo a la gente que tiene los ojos de huevo, sin ofender a nadie, porque la verdad que me encantan. Tienen un párpado precioso para maquillar. Esta sombra quedó muy bonita mezclada con las otras que ya teníamos, pero me gustaría poner una con un poquito de más brillo. Así que creo que vamos a usar esta que se llama Peach. A ver. No sé si veo mucha diferencia. ¿Ustedes ven mucha diferencia? Vamos a usar esta que se llama Snowflake. Es más blanca todavía. Oh, esta está hermosa. Uf, goteo. Ambos los maquillajes que agarran toda esta parte del ojo me parecen espectaculares. Bueno, ahora lo que voy a hacer es repetir el proceso que hicimos con estas sombras oscuras abajo. Bueno, bien, aquí estamos. Me encanta cómo me quedaron las sombras, me parece que quedaron divinas, pero todavía falta lo final. Tengo la máscara de pestañas que viene en el kit, que yo pensé que no iba a funcionar, porque usualmente estas máscaras de pestañas que son así chiquitas, que vienen en los kits, no andan. No está seca. O sea, es genial. Tiene, entienden. Miren el cosito ahí de producto. Yo soy muy como pesada con las máscaras de pestañas, no todas me gustan, así que bueno, vamos a probar eso. Bueno, definitivamente no es la máscara más bella del mundo que yo he probado, pero da color. Alarga las pestañitas. Está linda, está linda. Es una máscara normal, así que bien que no vino seca. Eso me sorprendió muchísimo. ¡Holi! Bueno, para terminar lo que son ojos, para estar más tranquilos ya y dedicarnos nada más a nuestro rostro, vamos a probar el lápiz para cejas de The Pop, que tiene un envase que me está volviendo loca porque es mate, con los detalles que dice Eyebrow Pencil en doradito brilloso. Por un lado, ¡ah! Tenemos el cepillo y del otro lado tenemos el lápiz, es retráctil, sí. ¡Ay, miren la punta! Miren la punta de este lápiz. Bueno, y ahora para finalizar lo que es rostro, tenemos... Tenemos lo que es este sector de la paleta, que es así. Dos de estos para hacer el contorno, que son mate, y estos son todos iluminadores. Vamos a probar de un lado uno que se llama Sunshine. Generosamente vamos a agarrar. Está hermoso. Pueden ver eso. Yo me vuelvo loca. Y de este lado vamos a probar uno que se llama Beautiful Mind. Bueno, si les soy sincera, el lado de Sunshine me gusta muchísimo más que el lado de Beautiful Mind. Este es como más natural y este es como muy boom. Y me encanta este, aunque posiblemente para salir a la calle me dé como cosita usarlo. Pero estoy implementando, o sea, soy muy vergonzosa. Y yo digo, bueno, me encantan los iluminadores así, me encantan los labiales refuertes, pero no los uso. ¿Por qué no los uso? Porque me da cosa. No quiero que me miren, no quiero sentirme mirada. Y a la vez me encanta. Pero bueno, ustedes me entenderán. Es como, es raro. Ahora vamos a seguir probando los cosos para hacer contorno. Los cosos. Tenemos este labial que se llama The Pop Lipstick Matte. Es en esta tonalidad así, que es como bastante borgonia. La verdad que me gustó muchísimo probar esta marca. Me gustó porque todos los productos salieron buenos. Y es la primera vez, creo, en una reseña que salen todos los productos excelentes. A ver, empecemos por partes. La paleta es la mejor cosa que yo probé. Viene con 24 sombras, de las cuales no dudo que todas sean pigmentadas. Sí, habrá una que sea más pigmentada que otras, pero eso no es preocupante porque seguramente la mayoría lo son. Probamos en total una, dos, tres, cuatro, cinco sombras. Y todas fueron pigmentadas. No hubo una sola que yo tuviera que dar así como que... Todas fueron buenas. Y eso me, no sé, me sorprendió muchísimo. Después, los iluminadores. Qué locura el iluminador que se llama Sunshine. No, no es terrible. Miren esto. Pueden ver esa belleza que hay en mi rostro porque yo la veo y es de no creer. Las tonalidades para hacer los contornos usé una sola y ustedes vieron lo pigmentada. O sea, es increíble que sea tan pigmentada. Así que, ojito si tienen esta paleta o si se la van a comprar porque son tonalidades que son muy pigmentadas y quizás nos pueden dar a ser un manchón que después vamos a tener que difuminar y disimular y vamos a tener que preocuparnos por todo eso así que hagan las cosas con cuidado. El lápiz para las cejas. ¿Ustedes ven estas cejas? Estas cejas preciosas hechas naturalmente. Bueno, ese es ese lápiz. Hace mucho tiempo no probaba un lápiz tan cremoso que no estuviera seco porque yo el de Maybelline lo tengo y me saca los pelos. Viene con esa brochita que hace peinarte las cejas que me encantó, me encantó, me encantó muchísimo. Lo único que les podría decir que no me convenció el todo es la máscara de pestañas. Pero me gustó también, y atentís a esto, es una máscara que viene en un kit. ¿Qué sucede con las máscaras que vienen en kits? Siempre vienen secas, siempre vienen malas. Es como si fuera la valijita de Juliana para las nenas que vienen las cosas secas. Bueno, es lo mismo. Y acá no. Esta máscara vino llena con producto, vino cremosita. Que mis pestañas capaz no le fueran muy bien con esa máscara es una cosa. Pero que la máscara viene llena y viene funcionando, viene funcionando. Y por último, el labial. Sin palabras. Me gusta como me queda el labial, siento que queda muy lindo con mi tonalidad de piel. Es una consistencia bastante difícil de trabajar en teoría porque es sequita. Es cremoso y a la vez sequito. Miren lo poco que transfiere. Y es un labial en barra, chicos. Y es de Dapop. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. A Dapop le doy un 5 de 5. Me gustó muchísimo la marca. Y me muero, me muero por probar más cosas. Y no sé, llenarme la vida de Dapop porque es buenísimo. Así que les mando un beso enorme. Feliz 2020 porque no se los dije en el video anterior. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.